Música Esto va para mi compa Leo Jejeje Y ya estamos en la danza de las puertas señores Allá donde se escriben las historias Ya estamos en la danza de las puertas Esta es una más La primera señores está el caballero de Blanca De la reina de Galiba Adentro el mejor que fuera de la silla Moneda Está el aire El adiós por la izquierda el tapado Este fue mi compa Leo Música Le dicen el centenario De Sotomayne Salfuaco Es criollo de Namiquipa Con registro americano Su madre fue muy ligera Y campeona ya enchicado Música El compa Humero Varela Tiene ese alazan dorado Música Ramón González lo cuida Y Chiapa lo ha montado Lo corre siempre en las riendas La cuarta nunca la ha usado Música Al charol y al ahumado Les ganó en trescientas yardas Música Luego también se quedaron El arriaga y el fantasma Y el centenario quería Y el centenario quería Una tierrita más larga Música Le aventaron a un morito De nombre el palomo blanco El señor Prieto Carrete Pidió faja al centenario Él se echaba al palomo Por si querían destaparlo Música Música ¡Esta cabrón! Música